Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un viernes más, a este Pregunta Jorge, episodio número 112 en este 19 de enero de 2024, que vamos a dedicar a hablar sobre los cambios en la jubilación en este 2024. Bien, vamos con estas primeras preguntas en las que hablaremos sobre estos cambios y después lo que haremos serán contestar a las preguntas de la audiencia. Como siempre, si te gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no es suscriptores y que le deis a la campana para que os hagamos notificar de todos los nuevos vídeos que vamos publicando. Bien, vamos con los cambios primero en la jubilación y unos consejos para aquellos que estéis pensando en la jubilación anticipada y una jugada que el año pasado era muy beneficiosa con la revalorización de las pensiones y que este año no es tan importante, pero que muchos de vosotros os podéis beneficiar. Bien, los más importantes que son los de la transitoria de la ley 27 de 2011, que como ya sabéis estableció que la edad de jubilación no es única, sino que es doble. Cada año tenemos dos edades de jubilación ordinaria. Una que es si hemos alcanzado una cierta cotización, que son los 65 años. En este caso, si habéis cotizado al menos 38 años en vuestra vida laboral, los podéis jubilar en este año 2024 con 65 años. Mientras que aquellos que hayáis cotizado menos de 38 años, debéis jubilaros a los 66 años y medio. ¿De acuerdo? 66 años y medio es la edad de jubilación ordinaria para todas aquellas personas que no alcancen los 38 años. Si no tienes 66 años y medio, no te puedes jubilar con menos de 38 años en este 2024 en la jubilación ordinaria. Bien dicho esto, vamos con otro de los aspectos que es relevante. Esto a su vez hace que la jubilación anticipada voluntaria se pueda hacer a partir de los casos en los que se tenga 63 años si se acumulan más de 38 años cotizados hasta la fecha, contando los días ficticios también, y 64 y 6 meses para todas aquellas personas que no alcancen esos 38 años. Es importante que se tengan 35. Sería ese ínterim en que no se llegan esos 38 con los días ficticios. Para la involuntaria pasa lo mismo. Lo que tenemos que hacer es restarle 4 años, en este caso, a los 66, pues tendríamos, perdón, a los 65, tendríamos a los 61, aquellos que hayan cotizado, en este caso, pues más de estos años cotizados para llegar a los 38 y, pues que todavía eran menos, pues estaríamos hablando en este caso de los 62 años y 6 meses. Esto nos lo fija, insisto, la edad de jubilación ordinaria. ¿Otros cambios son importantes? Ya lo sabéis, es importante conocer que el porcentaje aplicable para cobrar el 100% de la base reguladora que salga de los últimos 25 años debemos haber cotizado 36 años y medio. Esto es así ya desde el año pasado, que hubo un incremento. Antes eran 36. El año pasado ya hubo ese incremento, 36 y medio, y estaremos en esta franja hasta 2026. Por lo tanto, en 2024, en el 25 y el 26, estaríamos hablando de estos 36 años y medio cotizados. Si no tenemos 36 años y medio cotizados, no cobraremos el 100%, cobraremos un porcentaje inferior en función de la escala. En cuanto a los requisitos para el acceso a la jubilación, no han cambiado. Hay un periodo mínimo de cotización que es de 15 años cotizados y al menos dos deben ser anteriores a los 15 en los que se jubila uno o al cese en la obligación de cotizar. ¿De acuerdo? Es que dos deben estar comprendidos en los últimos 15. Esto es importante. Hay gente que dice, bueno, tengo 15 años, me jubilo y me queda una pensión muy pequeña. ¿Por qué? Bueno, primero porque en el cálculo, si hacemos los 25 últimos años, habrá muchas lagunas y eso va a hacer que la base de cotización baje y si somos autónomos, pues que sea prácticamente muy pequeña. Y luego, por otra cosa, lo que os comentaba en el punto anterior, el tema del porcentaje aplicable. ¿Qué quiere decir? Pues lo que os decía, si para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, debo haber cotizado 36 años y medio. Si he cotizado el mínimo de 15, voy a cobrar el 50%. Entonces, entre los 15 y los 36 y medio hay toda una serie de valores que se van incrementando hasta llegar al 100%. Pero si tuviera solo 15, cobraría el 50%. Bien dicho esto, y ahora vamos quizá a lo más interesante de hoy, antes de pasar a las preguntas, como siempre, que es el tema de jubilarnos con efectos retroactivos. La ley nos lo permite. Es decir, la ley nos permite jubilarnos tirando hacia atrás hasta un máximo de tres meses. Y aquellas personas que os vayáis a jubilar de forma anticipada, ya sea voluntaria o involuntaria, debéis tener en consideración lo siguiente. Se ha aprobado ya la revalorización de pensiones, que como anunciamos ya, va a ser del 3,8%. Entonces, esta revalorización del 3,8% supone que si yo tiro atrás la pensión y me jubilo el 31 de diciembre, mi pensión se revaloriza un 3,8%. Y por lo tanto, esos coeficientes reductores que yo tengo, que ya sabéis que van por meses, los puedo amortizar. Es decir, imaginaos que me quiero jubilar de forma anticipada, involuntaria, ¿vale? Y que tengo, pues no alcanzo, ya sabéis que en la jubilación anticipada, involuntaria y en la voluntaria, hay cuatro tramos, ¿vale? De reducción mensual, en función de si tenemos 38 años y medio o menos, y luego aquí va subiendo hasta los 44 años y medio, ¿vale? Entonces, cuantos más años haya cotizado, menor será el porcentaje reductor que yo tenga en los meses que yo esté anticipando la jubilación. Bien, pues, ¿qué sucede? Que con el año pasado, ya sabéis que las pensiones se revalorizaron un 8,5% y por lo tanto, imaginaos, si a mí, por jubilarme en enero, a lo mejor me quitaban un 15% y por jubilarme en diciembre, me quitaban un 16%, ¿qué pasaba? Que si yo, aunque me quiten un 16%, como se va a revalorizar un 8,5%, realmente me están quitando un 8%. Estoy ganando 8 puntos, ¿de acuerdo? A la jubilación anticipada y, por lo tanto, valía la pena hacerlo. Este año el beneficio no es tan grande, pero sí que caso por caso se tiene que revisar. Es decir, imaginaos que a mí me quitan el máximo, ¿vale? Que justamente en diciembre es un 30%, ¿vale? Me jubilo de forma, pues, el ejemplo sería una jubilación anticipada de forma, pues, involuntaria y, pues, son cuatro años, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo menos de 38 años y medio cotizados, me quitan el 30%, ¿vale? 48 menos es 30% y esto sería diciembre. Si lo hago en enero, me quitarían el 29,38 porque lo anticipo, pues, 47 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo anticipo a diciembre, me tiran el 30%, pero le tengo que añadir, en este caso, el 3,8, que me lo abonan ya, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, ya sería mucho mejor jubilarme en diciembre que en enero. ¿Por qué? Porque en 30 menos eso es 3,8, pues, estaríamos hablando de un 27,2, ¿no? Si no voy errado. Entonces, este 27,2 es más pequeño que el 29% de enero, ¿vale? Para llegar a esa cifra tendría que esperar a jubilarme hasta, pues, prácticamente abril o mayo del año siguiente. Estaría ganando todos esos meses. Y no solo en cuanto al porcentaje de reducción, sino que, importante, y esto la gente a veces no cae, es que yo voy a cobrar diciembre, voy a cobrar enero, voy a cobrar febrero, voy a cobrar marzo, voy a cobrar abril. Estas cantidades que yo cobro ya son muy importantes de la pensión. ¿Por qué? Porque luego se tienen que contar para el cálculo de esa recuperación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta táctica que ya os explicamos el año pasado que se puede hacer, aunque estemos en enero o en febrero, jubilarme en diciembre con efectos retroactivos, es muy interesante que lo podáis estudiar a aquellas personas que estéis pensando en la jubilación, porque podéis avanzaros y este año aún resulta interesante con este 3,8%, porque el año pasado era mucho mayor la ventaja, como decíamos, porque eran un 8,5% esa regularización, pero este año aún tiene sentido en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas de cómo aplicar esto y demás, ya sabéis que tenemos un servicio de jubilaciones en nuestro despacho, que tenemos un equipo de abogados que está altamente especializado exclusivamente en hacer estos cálculos y en gestionaros vuestra jubilación y estaremos encantados de poder ayudaros. Dicho esto, vamos a empezar con las preguntas, pero como siempre antes, os explicamos en un breve vídeo nuestro servicio de Premium, que es el servicio estrella del despacho y que seguro que os puede resultar de interés. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor Premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores Premium. Recuerda que Canbine es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuertos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en canbineabogados.com barra Premium. Bien, gracias Patti como siempre por este vídeo. Empezamos con la primera pregunta de hoy que es en vídeo también y que nos la hace Alberto, así que vamos con ese vídeo de Alberto dentro de vídeo. Hola Jorge, a mi padre le han notificado de la Seguridad Social que le demora en la calificación de su incapacidad permanente. Nos han informado que durante este tiempo no existe la obligación de cotizar para la empresa. ¿Cómo afectará esto a su futura jubilación? Muchas gracias por tus vídeos. Bien, gracias por la pregunta Alberto, efectivamente. Cuando hay una demora de calificación, pues cuando se cesa en la obligación de cotizar a los 18 meses, pues qué pasa, que estos meses no se cotiza por parte de la empresa y entonces aquí lo que se aplicaría en principio sería una laguna de cotización, ¿de acuerdo? Se aplicaría una base de cotización mínima a un trabajador de 18 años y eso afectaría, ¿de acuerdo? Porque va a bajar la base reguladora. Si bien tampoco hemos de ponernos las manos en la cabeza, la afectación puede ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seis meses, como mucho, o siete, dentro de un cálculo de 300, ¿de acuerdo? Y esa afectación que puede haber porcentualmente, pues tiene una afección muy pequeña en la base reguladora, ¿vale? En cambio, si le acaban reconociendo una incapacidad permanente, no habrá afección porque la capacidad permanente sí que se calcula desde la extinción de la incapacidad temporal de los 18 meses. Entonces, ahí había cotizaciones, por lo tanto, hacia atrás hay cotizaciones y por lo tanto, no tiene un efecto directo en la incapacidad permanente. Gracias Alberto por la pregunta. Vamos con otra. Nos pregunta José Ramón Fernández. Dice, hola Jorge, tengo un IPT y 39 años cotizados. ¿Puedes jubilarme a los 63? Porque sé que va a ser más favorable, aunque tenga descuento por los dos años anticipados. Bien, gracias por la pregunta, José Ramón. El tema es que para poder acceder a la jubilación anticipada, debes estar en una situación de alta o asimilidad al alta. Y si tienes la incapacidad permanente total y no has trabajado posteriormente, no estarás en situación y por lo tanto, no podrás acceder a la jubilación anticipada. Para poder acceder, es necesario que hayas trabajado con posterioridad a esa incapacidad permanente total y entonces ahí sí que estarías en esa situación y podrías solicitar la jubilación anticipada, optar por ella, dejarías de cobrar la pensión de incapacidad y podrías cobrar la jubilación. Pero si no has trabajado posteriormente, no sería factible esa opción. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Pedro Luis González. Dice, con oro, una pensión absoluta total y trabajo un 35%. Cuando me jubile, cogeré la pensión. ¿Cuándo puedo jubilarme? Tengo 59 años y tendría 38 años cotizados si trabajara la jornada completa, pero la asociación me pone 33. Bien, ya sabéis que se hizo una reforma en la ley y que ahora que esté un porcentaje de jornada más pequeño es un día completo los efectos de jubilación y de incapacidad. Por lo tanto, serían 38 años. En tu caso, como tienes 38 años y 59, básicamente te vas a poder jubilar a los 65 años si sigues trabajando. También debemos tener en cuenta que tienes que estudiar muy bien si te interesa más la jubilación o la incapacidad absoluta. Pensad que si te jubilas realmente, ahí no hay exención de IRPF y en la absoluta sí que tienes una exención total de IRPF incluso estando jubilado. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Luis Felipe nos dice lo siguiente. Hola, tengo un 65% de discapacidad y voy a hacer en julio 13 años cotizados. Estoy dentro de los requisitos para poder jubilarme a los 52 años. Bien, gracias por la pregunta. Lo primero es que lo que hace la jubilación anticipada por discapacidad, hay dos reales decretos que lo regulan y uno de ellos lo que dice es que con 65%, lo que haces es para cada año que hayas trabajado con ese 65%, se reduce la edad de jubilación ordinaria, en este caso una cuarta parte. Entonces, si tienes 13 años cotizados, lo que tendríamos que ver es hacer esa regla, ¿no? Pues para 12 años pues tendríamos 12 entre 4 serían 3 y por lo tanto tendrías 3 años y hasta llegar al 13, ¿no? Pues 3 años y 3 meses más, un trimestre, 3,25 años que se reduciría tu edad de jubilación ordinaria, ¿vale? Entonces no serían los 65, sino serían los 62 y pico. Así es como funciona. No es que te puedas jubilar ya a los 52, es que funciona así. Para poder acceder a los 52 es necesario que tengas un 65% o más y que hayas trabajado muchos años, ¿vale? Si queréis un día podemos hacer un ejemplo y así se puede entender un poco más, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta y en todo caso es necesario haber cotizado 15 años. Eso se exige sí o sí. Lo único beneficio que hay es que se reduce la edad, pero 15 años cotizados es necesario y por lo tanto si no cotizaras más años no podrías acceder a la jubilación. Vamos con más preguntas. Gracias. Loli Morán te dice, si te jubiles este año te pilla las subidas del 8% de hace dos años. Bien, gracias por la pregunta. Y el tema es que no te pilla esa subida, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso solo es para las pensiones que se causaron en el año anterior, ¿vale? A la revalorización, ¿vale? Es decir, en el año 2022. ¿Por qué? Porque, bueno, en el 2022 y en anteriores. Cuando tú te jubilas, ¿vale? Por ejemplo, este año 2024, el tema es que tú coges las cotizaciones de los años anteriores y tus cotizaciones no se han revalorizado en 8,5. Lo que se revaloriza es la pensión propiamente, ¿vale? Entonces todas las pensiones reconocidas antes de 1 de enero de 2023 se revalorizarán en el 8,5. Si la tuya se causa este 2024, te va a coger la revalorización del 3,8, pero no la del 8,5. Porque eso tú lo tendrás como la base cotizada, ¿vale? Pero no se va a revalorizar. O sea, no vas a tener ese beneficio. Eso solo lo tienen las pensiones que se hayan reconocido anteriormente al 1 de enero de 2023. Vamos con más preguntas. Gracias, Loli. Pere Anguera dice... Buenas tardes. Con una incapacidad total permanente a los 62 años y, por consecuencia, sin cotizar, ¿puedo aportar algún complemento en efectivo al INSS para que este periodo hasta la jubilación cotice algo y así cobrar algo más en la jubilación? Gracias. Muy buena pregunta, Pera. Muy habitual. La respuesta es que no. Hay un instrumento que ya a lo mejor lo conocéis, que es el convenio especial, que nos permite, en este sentido, poder complementar nuestra cotización si dejamos de cotizar en algunos supuestos, pero no es el supuesto de la incapacidad. Si tenemos una incapacidad total, absoluta, una gran invalidez, no nos permiten suscribir este convenio especial para esta situación que te comentas. Lo único que se podría hacer para poder jubilarte y cobrar más sería trabajar. Como esta incapacidad permanente total, puedes trabajar y, si tienes nuevas cotizaciones, llegada a la edad de jubilación ordinaria de los 65 años, en tu caso, podrías, o a los 66 y medio, a los 67, los que fueran en tu caso, en función de los años que hayas cotizado, en tu edad, entonces podrías jubilarte y optar por la pensión que fuera más favorable, la jubilación o la de incapacidad que ya tiene reconocida. Gracias, Pera, por la pregunta. Vamos con otra. Raquel. Tengo 63 años. Me han despedido después de 17 años en la empresa por causas cotidianas económicas y solo tengo 28 años cotizados. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bien, lo primero es que, pues, ahora vas a cobrar durante dos años el paro. Ese paro es contributivo. Tendrás 30 años cotizados ya y después, si no tienes otros ingresos, podrás solicitar el subsidio para mayores de 52 años. Y a partir de ahí, con 65 años y 30 años cotizados, no te podrías jubilar de forma anticipada porque no cumplen los requisitos y tendrías que esperarte seguramente hasta los 67 para poder jubilarte, cobrando ese subsidio para mayores de 52 años. Por lo tanto, el plan un poco sería ese. Ver de, a nivel, si no quieres volver a trabajar o no puedes volver a trabajar, sería cobrar el paro dos años y luego el subsidio para mayores de 52. Alternativa a buscar algún tipo de trabajo, en todo caso. Gracias por la pregunta, Raquel. Vamos con otra. Teresa dice, tengo una incapacidad total, no me han revisado porque el 26 de enero cumplo los 65 y tengo 44 años cotizados. Me pregunta es, si me jubilo, cobro el 100%. Si me cojo la mayores total, solo cobro el 75. ¿Qué me interesa? Bien, si te jubilas, no te cobras el 100%. ¿De acuerdo? Es decir, tú puedes optar a la jubilación ordinaria, te harán un cálculo alternativo y quedarán, pues, a ver qué queda mejor, si la jubilación o si la incapacidad. Y entonces optas por una de ellas. Pero si no haces nada, lo que hacen es cambiarle el nombre a la incapacidad que ya tienes, esta incapacidad total cualificada que ya tienes, si cobras el 75%. ¿De acuerdo? Entonces, para ver qué te interesa más, Teresa, deberíamos hacer un estudio de jubilación. Y como os decía antes, lo podéis contratar en nuestra página web, hacéis un estudio de jubilación y vemos qué opción es mejor, si la incapacidad total o la jubilación. Vamos con otra pregunta. Chus Coruña dice, y si tras 19 años de IPT para la profesión habitual se comienza a trabajar en una profesión distinta, compatible con la IPT a tiempo parcial con cotización del 36,5%, perjudica a la hora de cubrir lagunas para la jubilación, personal de 59 años con 15 años cotizados. Gracias por toda la información que nos felicitan. Sí que perjudica en el sentido de que cotizas por lo que cotizas. Si ese mes lo que tú cotizas es inferior a la base mínima de trabajadores de 18 años, unos mil y pico euros, con ese 33%, entonces te cogerían esa cantidad y por lo tanto te podría perjudicar. Si tienes muchas lagunas de cotización, como puede ser después de 19 años, piensa que como muchos se integran 4 años y luego pasamos al 50% de esa base y por lo tanto tendríamos que hacer un estudio en concreto, pero yo creo que en todo caso no perjudicaría, sino que lo contrario sumaría un poco más. Gracias por la pregunta, Chus. Y vamos con las dos últimas preguntas. José Soria dice, si falta llegar a la edad de jubilación un mes para irse con 65, ¿hay que esperarse a jubilarse hasta los 66,5? No, no hace falta esperar. Es lo primero que llegue. Es decir, si yo llego, se mira la cotización que tienes en ese año. Si tú con la cotización llegas a 38 años en este 2024, aunque no lo tuvieras cuando tuvieras 65, tú te jubilaras en ese momento o te puedes jubilar a partir de ese momento. No hace falta esperar a los 66 años y medio, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor yo cumplo 65 en abril del 24 y tengo 37 años y pico y en noviembre hago los 38 años cotizados. Yo no me tengo que esperar hasta los 66 y medio, ¿de acuerdo? Me jubilo. Lo que pasa es que a los 65 y pico, que es cuando yo tendré los 38 años, que como ya tendré más de 65, me puedo jubilar. No hace falta que me espere a los 66 y medio, si esa es la pregunta que tenías, José. Gracias por la pregunta. Y Miguel Cano López dice, la jubilación anticipada en agosto de 2024, ¿qué beneficios tiene jubilarse ese mes? Bien, pues no tiene ningún beneficio. El único beneficio es la estrategia que hemos explicado, Miguel, de poder jubilarte en enero o febrero con esta retroactividad de tres meses atrás con el mes de diciembre, que nos puede permitir, en este caso, pues suplir, ¿de acuerdo? Aunque tengamos un coeficiente de jubilación anticipada mayor, nos beneficiamos de la revalorización de pensión y compensamos ese mayor coeficiente de reducción con la revalorización de la pensión que ya se da de por vida, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí lo dejamos como siempre con los agradecimientos. Nos despedimos con Pera Terronés. Dice, gracias por tu, Jorge, por tu variosa ayuda. Feliz año. A Loli Montes, que dice, gracias por vuestra ayuda. Y a Adela Cordero, que dice, Jorge, gracias desde Madrid por la explicación. Feliz año nuevo para todo el equipo. En definitiva, muchas gracias a todos por estar aquí en este vídeo y cualquier duda que tengáis, como siempre, aquí estamos para ayudaros. Que tengáis un feliz fin de semana.